Los involucrados fueron atendidos en diferentes centros asistenciales de la ciudad y ya se encuentran fuera de peligro. Luego de que en el sector conocido como Casa Blanca, anoche hacia las 9, estos dos hombres, quienes al ser requeridos por la patrulla de la policía en operativos de registro y control, arremetieran contra los uniformados, quienes tras percatarse de que los delincuentes los emprendieron a bala, se registró un intercambio de disparos en este sector. Un arma de fuego y una motocicleta fueron decomisadas en la persecución que emprendió la policía, que capturó a estos dos hombres, uno de 17 años y otro de 21, quienes fueron trasladados al Hospital Regional del Magdalena Medio luego de que uno de ellos presentara una herida con arma de fuego en su pierna. Una mujer que no tenía nada que ver con los hechos resultó también afectada en su brazo izquierdo y fue remitida a la clínica San José. Las autoridades encuentran investigando lo sucedido mientras que los involucrados esperan audiencia para legalizar captura e imputarles cargos por porte ilegal de armas de fuego.